Los batidos de frutas para bajar de peso, por lo general están compuestos por yogur bajo en grasas, hielo y fruta natural. El yogur puede ser reemplazado por leche descremada, leche de soya, la que prefieras depende de tus metas personales de nutrición y pérdida de kilos libras. También son alternativas muy comunes para elaborar bebidas en base a café como lácteos y cappuccino. Tienen la característica de ser mucho más frescos, mejor sabor y contienen la fruta entera, no solo el jugo. Se sirven por lo general congelados, mezclados con diferentes frutas, jugos y otros aditivos saludables, tales como el polen de abeja y vitaminas. Los batidos son deliciosos y son lo suficientemente sanos como para ayudar en la pérdida de peso, ya que por su valor nutritivo pueden incluso llegar a reemplazar una comida, son fáciles de preparar, brindan energía a tu cuerpo. Si quieres algo que realmente funciona, prueba con los batidos de frutas para bajar de peso. La dieta con licuados es completamente diferente, no sientes hambre, ya que tienen un importante efecto saciador del apetito. Al preparar tu batido hay algunos trucos que debes saber para ayudarte a perder peso. Un estudio realizado en Nueva York, revela que las personas que toman bebidas a base de soja perdieron tres veces más peso que aquellos que consumieron la misma cantidad de calorías en comidas regulares. En una prueba de 90 días, a quienes se les dio un batido como un reemplazo de la comida, mostraron un pérdida de peso cinco veces más rápido en comparación con aquellos que recibieron la tradicional dieta baja en calorías. En un estudio similar, mostró que quienes reemplazaron una comida con un batido, perdieron casi el doble de peso en comparación con los que recibieron la dieta tradicional con la misma cantidad de calorías. Este estudio se realizó en el lapso de 12 semanas. Los batidos de frutas para bajar de peso, son una fuente inagotable de vitaminas y minerales, además de que son tan sencillos de hacer. Se trata de un bocadillo rápido y sabroso que están repletos de nutrientes saludables. También son perfectos para consumir casi sin notarlo algunas semillas de linaza o germen de trigo también. Su costo es muy variable en el mercado. Son una gran manera de comer de forma saludable e incorporar más frutas y verduras en tu dieta, además de ayudar a que tus hijos coman más fruta, para contribuir a una vida más sana. A continuación algunas recetas de cómo hacer licuados para bajar de peso sin grasa. Batido de banana y fresa frutilla 1 banana rebanada 4 a 5 fresas 2 tazas de leche descremada 1 taza de yogurt bajo en grasa 5 cubos de hielo Batido de piña ananá 1 taza de piña ananá, rebanada Puede ser natural o enlatada Ups taza de yogurt bajo en grasa 2 tazas de leche descremada 5 cubos de hielo Thomas Murphy es un experto en el área general de la salud, la nutrición, fitness y coad personal en formar sistemas exitosos de negocios. En los últimos años ha ayudado y cambiado la vida de muchas personas, brindándoles bienestar y un mejor estilo de vida. Puedes comenzar las clases gratuitas en www.clasesvidasanaypesoideal.com ¡Gracias! ¡Gracias!